Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita y la flija no se me agüita Las onzas se las cienbite y pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Copia que en las pipas la gente viene y se atiza Los Versace emprendí, viste varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Hay una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Y yo te amo y no te quiero ... ... Gracias por ver el video.